Colombia afronta problemas e incertidumbres en los procesos de construcción de sus futuras fragatas, las plataformas estratégicas de superficie PES 1071-4CO. El país sudamericano ha proyectado la construcción de cinco unidades en un proceso conjunto entre los astilleros Damendruth, Países Bajos y el colombiano Cottermar. Para tales efectos se firmaron contratos para el diseño de embarcaciones en septiembre de 2022. El gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó la construcción de la primera unidad por valores aproximados a los 435 millones de dólares con el objetivo de impulsar la industria marítima nacional. Sin embargo, para diciembre de 2023 Damend y la armada colombiana ARC no firmaron los acuerdos de cooperación previstos. Esto generó una nueva oferta por parte del astillero europeo. Según se informó, la ejecución supone un incremento en los valores de la oferta por indexación de un 11% del IPC por el cambio de año, equivalentes aproximadamente a 47.5 millones de dólares, que se suman a los incrementos cobrados por Cottermar, que ha aumentado el valor de sus costos de producción de 90 millones de dólares a los 130 millones de dólares. De esta manera, el incremento total asciende a 87 millones de dólares, descontando la apreciación de la moneda, y se unen a la advertencia de la compañía Tales Drude, que a través de la embajada francesa en el país le ha señalado al gobierno colombiano sobre un posible detrimento patrimonial si no se utilizan. Reciclados en la PES, como si lo serán varios de los sistemas de armas italianos y surcoreanos. Los sistemas franceses precisamente de Tales, desplegados por las fragatas ligeras FS-1500 de la clase Almirante Padilla. Cabe destacar la cooperación que en materia antinarcóticos y antiterrorista brinda la Marina Nacional Francesa, que junto a los Estados Unidos son los principales aliados de Colombia en el Mar Caribe, vinculados todos a la OTAN, y lo que desde el punto de vista geopolítico y estratégico eso representa. Ventajas y apoyos no pueden ser brindados por otras naciones interesadas en este proyecto. Conversaciones, firmas y anuncios que hacían prever un acuerdo definido y que solo había que esperar el corte de lámina de la primera unidad. Sin embargo, por un periodo de tiempo que se prolongó durante varias semanas, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, alberante José Joaquín Azmezquita, realizó una serie de visitas de carácter técnico por los principales astilleros en Europa, Norteamérica y Asia, con el fin de determinar el estado respecto de los diferentes sistemas, equipos y armas que podrían desplegarse en las futuras fragatas. Cabe recordar que Mesquita fue en su momento y indares del Plan Orión 2008, y por tanto, conoce al detalle el PEN 2042. Su opinión fue además fundamental en la selección dentro del cambio de paradigmas de los misiles antibuques surcoreanos C-STAR. Ha sido precisamente a partir de este recorrido que durante la tercera semana de marzo, el conglomerado surcoreano Hyundai Chiavit Industries HHI presentó una oferta a precios notoriamente inferiores a los conocidos a Colombia para el diseño y construcción de la PES, a partir del modelo HDF 3200. La oferta de HHI no sería aislada, pues otros astilleros estarían igualmente interesados en proponer en momentos en que las relaciones con DAMEN no serían las mejores, quedando claro que a este ritmo no será el corte de lámina a la primera PES durante el actual gobierno. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios, exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.